Mi querida Cami, te tengo invitado especial a esta hora porque decidimos hacer ronda de nuestros chicos, de los que han estado con nosotros todo el tiempo, de nuestros personajes. Y Yontales es uno de ellos, quisimos molestarlos. Yontales, buenos días. ¿Qué más fue el bombonzura? ¿Cómo estamos? Bien, uno les habla el rey del guiso, el rey del chupe. Como he dicho, ya están en la calle y me están confundiendo con un actor de Hollywood. ¿De qué? ¿De Hollywood? De Hollywood, eso no es una M al revés, pero de Hollywood. No, 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 ¿y con cuál lo están confundiendo? No, pues me dicen Melguiso. Melguiso, Melguiso. No, entonces sí está bien. Un abrazo a todos los muchachos de la calle allá, que siempre los escuchamos aquí. Eso es un tiradero de caja, un relajo con la gente, unos patos muy bravos. Y musicalmente muy bien de Anita, mi reina. Esta semana hemos tocado en muchos lugares, gracias a Dios ya reactivando la situación de los conciertos. Claro. Muy bien. Hemos andado tocando en filas de supermercados, puestos de vacunación, ordeñadas de vacas, puestos de oblea, remates judiciales, corresponsales bancarios. Hace un par de días hicimos una presentación para una asociación de cardiólogos. Para una asociación de cardiólogos, ¿y cómo les fue? No, eso estuvo de ataque. Estuvo de infarto. John Tales, venga, usted que es especialista en la comida, que es el rey del guiso, que cocina tan rico, quiero que participe en el tema del día y nos cuente de esas recetas que usted solo sabe hacer y si las vendería muy caro o no. Pues hermosística, ¿qué te digo? Hermosística. Cuando yo cocino me gusta usar los mejores ingredientes, por ejemplo, cuando hago hígado en salso, porque digamos también está en salsa, ¿cierto? Lo común es que lo hagan en salsa, pero entonces yo a veces no hago en salsa, uño, uño, uño. Entonces cuando hago hígado en salsa, o hablemos pues de salsa, pues que la gente no conoce mucho la otra receta. Cuando hago hígado en salsa, le pongo la del grupo Nietzsche. Cuando hago merengue, llamo a Wilfrido Vargas, que es amigo mío, tú me pongo ahí al lado. Y cuando hago arepa con guiso, ahí sí me tengo que llamar arepa Colombia. John Tales, ¿y cómo vamos con el tema de la extravagancia? ¿Sigue muy extravagante usted? No, pero ¿cuál extravagante, mi amor? No, extravagante no, la gente dice que no es extravagante. ¿Por qué? No, extravagante no, amor, es un buen gusto que ya pues, que porque le pagué psicólogo a la olla de presión. Oiga, que porque le pagué otro rinolaringólogo a los pocillos para que le revisara las orejas. No. Pero debería haberle pedido otro especialista. Que porque le compré una estanga brasilera al rabillo de lobo. No, John Tales. Buen gusto que llaman, buen gusto que llaman. Oiga, este día le caigo a Yanita porque me lo encuentro a mil pesos, que me falta para un proyecto. Bueno señora, aquí se los tenemos, un abrajito. El efectivo. ¡Ganga Pivá! ¡Escucha! ¡Gami!